La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Oremos Amén Lectura del Libro de Job En aquel día Job tomó la palabra Palabra de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Los Santos La Iglesia de Jesucristo de 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 los Santos Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alámen al Señor, alámen al Señor, que sana a los corazones quebrantados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya. 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 En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida la avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar. Y al contrario, le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso ha venido. Y recorrió toda Galilía, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Señor cura a los enfermos y expulsa demonios. No sería grandioso si eso nos sucedería hoy. Que nos habiera enfermedad y no hubiera espíritus malignos que nos atormenten. Así es su poder. ¿Hace esto para cambiar las vidas de las personas? ¿Obtiene más seguidores? ¿Convence a las personas de que Él es Dios? No, necesariamente. Pero sí provoca una respuesta para que le traen a Jesús más enfermos y más poseídos. Entonces, ¿por qué hay personas que después de ser sanados no cambian sus vidas ni creen? ¿Por qué es tan difícil para mí creer? ¿Por qué cambiar nuestros corazones y nuestras vidas, convertirnos a Cristo no es fácil. Aún cuando experimentamos un gran deseo de ser sanados. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos muy difíciles y desde lo más profundo de nuestro corazón le pedimos a Dios que nos ayude? Jesús sanó a los enfermos y a los que habían sido marinados de sus familias. Los regreso a Elíos. Pero fueron muchas las ocasiones en que no hubo un cambio de corazón en la persona. La misión de Jesús es más que sanar. Las enfermedades de las personas y expulsar demonios de los poseídos. Su propósito es sanar nuestros corazones para que sigamos sus caminos. Al sanar a quien físicamente no quiere decir a la persona sanó en lo más profundo. Al ser librados de los demonios cambió su vida para bien porque pudieron regresar a su familia. Cuando Jesús nos sanar de la enfermedad y el sufrimiento podemos novernos a una experiencia de verdadera sanación. ¿Y cuáles con los demonios y los espíritus malignos de hoy? Quizás el demonio más grande y nos confiar en Dios. Confiamos en las cartas de tarot. En los malos consejos de los que quieren alejarnos de nuestros familiares y nuestra fe. Y poco a poco no va destruyendo. Terminamos poseídos y enfermos. El que fuma o toma o una droga puede decir, no volveré a hacer eso. Pero con el tiempo vuelve a caer. Es más fácil decirlo que hacerlo. La cura saca del peligro inmediato. Pero puedo no habernos cambiado a mente y corazón. No hay conversión del corazón. Cuando estamos enfermos deseamos estar sanos. Cuando mi papá estaba enfermo en cáncer. Experimentamos mucho dolor y dependimos de familiares. Para mí fue una bendición cuidarlo y pasar tiempo con él. Practicando y compartiendo su vida y la mía. Gracias al tratamiento se empezó y sentir mejor. Y también dejamos de vernos tan seguido. Las cosas empezaron a regresar a su normalidad. Pero seis meses después, él murió. Y me di cuenta que aunque no sanó físicamente. La sanación que experimentamos durante en su enfermedad ha perdurado. Puede la sanación física amenazar la sanación más profunda o el deseo de cambiar. Sí puede. Cada semana veo personas en el hospital que están enfermas. Para que en realidad están más sanas que yo. Porque ven en su sufrimiento físico una oportunidad de reconciliarse con Dios. Con sus familiares. De examinar su vida y las cosas que deben cambiar. Y veo también la resignación de que posiblemente no sanen físicamente. También he visto a las personas entrar en los templos con lágrimas en los ojos. Encender una vela. Acercarse de las rodillas desde la entrada hasta el altar. Para presentarle al Señor todo su dolor. Y luego salen, regresan a la realidad del sufrimiento. Pero con la fortaleza que viene del Dios. Que los ama, ama, a los acompaña. Es la verdadera sanación. Nuestra sanación está enraizada en la conversión. Es cambiar la manera en la que vemos y vivimos nuestras vidas. La conversión no es fácil. Si intentamos hacerlo solos. La conversión sucede cuando somos sanados a las enfermedades y los demonios que poseen nuestras vidas. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda divina y un gran fe. Viene al escuchar la voz de Jesús que sana lo más profundo en nuestro corazón. Y despierta en nosotros el deseo de amor más profundamente. Todos los días deseamos ser sanados y alejarnos del mal que hacemos. Jesús quiere sanarnos de nuestras malas acciones y deseos egoístas. Las personas que nos aman también quieren lo mismo. Pero frecuentemente no escuchamos su dolor y tristeza. La verdadera sanación viene cuando reconocemos que el mal nos hace corruptos y hace que brote más mal. Pero la bondad y el amor perduran. Este es el regalo que Jesús ofreció cuando curó a los enfermos y expuso los demonios. Oren por la sanación que Jesús muestra y que se experimenta hoy en día. Unimos a los enfermos con el óleo salvador como una iglesia para que creemos en el poder de la oración y la conversión. Solo Jesús nos llena con su amor y su gracia. Pero tenemos que estar abiertos y agradecimos a su amor. Ahora recibimos la unción del Señor. Dios nuestro Padre de todos consuelo. Que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos. Atiende benignamente la oración de nuestra fe. Envía desde el cielo a tu santo Espíritu Consolador. Y bendice con tu poder este óleo que tú no has dado para utilidad nuestra. Te rogamos que los enfermos, unidos con él, experimenten tu protección en el cuerpo y el alma. Y se sientan alivianos en tu debilidad, en sus dolores y enfermedades. Que se convierta, pues, para nosotros en el Dios Santo. Bendecido por ti y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Por un momento, en silencio, ora por su sanación. Por santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Padre Celestial, por medio de esta sagrada unción, dale a todas las enfermedades alivio en sus sufrimientos. Cuando todo es miedo, concedale valor. Cuando se sienta afligido, dale paciencia. Cuando se sienta deprimido, cancédale esperanza. Cuando se sienta solo, dale la compañía de tu pueblo santo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra profesión de fe, creo en el solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, encangrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Pazio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, al Padre del Unigénito, al Hijo de Dios Eterno y Espíritu, fuente de todo bien. Después de cada petición daremos. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre y todos los obispos y presbíderos, para que encuentren las abundantes benediciones del Espíritu en su ministerio de enseñanza y como guías de los fieles. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con valor y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que rehenen entre los pueblos la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que se esfuerzan por poner fin a la pandemia del coronavirus, por los que sufren física y mentalmente, y por los que sufren las consecuencias económicas causadas por el virus. Para que nos una el deseo del bien común y busquemos ayudar a los que sufren. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras necesidades. Por las necesidades de Rebeca Castro. Por la salud de Nemesio Santana. Y por las que agregamos en silencio desde lo más profundo de nuestro corazón. Para que tengamos un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una muerte santa. Por las necesidades de Rebeca Castro. Por las necesidades de Rebeca Castro. Por las necesidades de Rebeca Castro. A causa del coronavirus. Para que gocen de la felicidad que el Padre nos tiene prometida. Y sus familiares reciban consuelo. roguemos al Señor escúchanos Señor Dios nuestro que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo que soporto nuestras debilidades y cargo con nuestros dolores, escuche las oraciones de tu pueblo y haz que siguiendo el ejemplo de Cristo compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos a los que sufren iluminándolos con la luz de la esperanza por Jesucristo nuestro Señor Amén Este es un anuncio de Friberos 7 La sierra de la universidad será ofrecida una vez más durante de cuaresma Los catálogos de los talleres estarán disponibles y la registración está abierta en línea todos los talleres serán ofrecidos visualmente por Zoom La nueva deportada de Levántate inicia la semana de 15 15 de febrero Son seis semanas caminando con Jesús por medio de lecturas bíblicas y meditaciones Pueden reunirse con su familia formando un pequeño grupo a seguir las oraciones solo como un entierro de cuaresma Si desea participar en estas seis semanas de enriquecimiento espiritual por favor hable con Gloria para aportar su libro Les recordamos que aún con los retos de la pandemia seguimos con la formación de adultos jóvenes niños y niñas que desean recibir los sacramentos Continuamos agradeciéndolos por su generosidad y sus oraciones por su comprensión y por su contribución financiera y nuestra propia Les agradecemos también por seguir las pautas establecidas cuando nos reunimos en oración Continúe visitando nuestra página web para detalles y de cambios y noticias oremos ahora por la Eucaristía oremos 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 Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda iglesia. Gracias, gracias. Amén. 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 El sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, similamente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con José, su esposo, los opóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor a toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. 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 la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus opóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra cancélale la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu, dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que vienes a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén eran cien ovejas que había en su rebaño eran cien ovejas que amante cuidó pero una tarde al contar las notas me faltaba una me faltaba una me faltaba una y triste lloró las noventa y nueve debo en el afrisco y por la montaña a buscarla fue la encontró llorando temblando de frío ungió sus heridas la cargó en sus hombros y al red y al red y al red y al red volvió esta antigua historia vuelve a repetirse todavía hay ovejas que rapondas van con el alma rota van por los goñados temblando de frío vagando en el mundo sin Dios y sin luz pero todavía existen pastores que por la montaña que a buscarlas van y cuando las hallan las traerá el camino al camino bueno la verdad y vida que es Cristo el Señor oremos Señor Dios que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo caliz concedernos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo pues Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén Dios Razón, rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine sus por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. Tú reinarás dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine sus por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que esté María la nación. La patria, en nuestro suelo, que esté María la nación.